De que se haya contaminado otra unidad móvil de los medios de transporte, solo esta unidad que ya está terminada de apagar. Yo decía, o sea, las cámaras por si acaso, o pudo haber sido alguien que... Sí, puede ser. Las investigaciones tienen que ir para allá. Yo calculo que ya la terminal terrestre tiene que estar viendo sus cámaras para ver el inicio del fuego. Pero en términos de incendio, vamos a determinar cuál fue el inicio del fuego. Ok. Sí, estimado. Nos comentaban de que esta emergencia se generó acá. ¿El bus tenía algún destino? ¿Estaba descansando? No, el bus está en una zona de descanso. O sea, no es una zona que involucre que haya estado el motor encendido o operativo. Si no, más bien está en una zona de descanso. Sostiene el dueño del vehículo que estuvo descansando allí, pero que se retiró a comer algo. Entonces, ya cuando le avisaron, la unidad estaba incendiándose. ¿El equipo de contingentes que estuvo presente acá trabajando? 24 bomberos, dos unidades contra incendio, una unidad tanquera o abastecedor y dos ambulancias. ¿Ninguna persona afectada? Ninguna persona, gracias a Dios, afectada. Todos dentro de los parámetros. ¿Vos? Regular, sí. Así es.